¿Circulan en redes sociales que Paul es el protegido de Televisa y no será eliminado? Pues bueno chicos, hoy les traigo con ustedes este momento o esta especulación que se viene trayendo en redes sociales al respecto de Paul Donde circulan muchas imágenes donde dicen que Paul es el protegido Primero recordar que Paul Stanley literalmente viene con una carrera de éxito, aparte de mucho trabajo Ya que muchas de las cosas que ha hecho no las ha hecho por su nombre y sencillamente también ha avanzado por él mismo Ya que por el puro nombre pues no hubiera llegado tan lejos Todo recalca esto a una frase que dijo Sergio Que están todos en contra a Televisa ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿O dónde? Esto debido a que Paul pertenece a dos de los programas más importantes de Televisa Cuéntamelo ya y hoy Cosa que no le está gustando a Sergio Mayer ni mucho menos al Team Infierno Esto diciéndolo o protagonizando algo increíble Que es evidente Que quieren eliminar a Paul Pero que no se va a poder Las encuestas son claras ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todos los fans se van en contra de estas personas y de Paul Stanley Así que dime tú ¿Qué crees que va a pasar con Paul? ¿Crees que Paul sí sea el protegido? ¿Crees que no lo sea? Dímelo en los comentarios Y no te olvides de suscribirte De compartir Y de darle like Nos veremos en un próximo video Con más contenido al respecto Chao, chao